Muy buenas amigos y todos somos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de Promes, Foodbird y también de Mounier Foodbird Sin más dilación comencemos El equipo que usado ha sido este para hacer la review de Promes Y de Mounier pues como se darán cuenta no está en el equipo ¿Por qué? Pues porque no completo a los dos para hacer la review al mismo tiempo No tengo tantas monedas y pues voy a hacer primero la de Promes Luego voy a cortar, después de la review voy a cortar Voy a venderlo, voy a comprar a Mounier, lo pruebo y ya voy a grabar la parte de él Para que se den cuenta porque van a haber equipos diferentes Y pues nada más empezamos con la review Que Promes en 5 partidos ha metido 4 goles No dio asistencia, si vamos a empezar hablando de este jugador por su precio 130.000 monedas más o menos, está bien para el rendimiento que da Mide 1.74 que está bien Índice de trabajo perfectos, elevado y bajo en ataque y defensa Es derecho, 4 pierna mala y 5 skills que está genial Si tuviera las 5 de pierna mala estuviera todavía mejor Pero pues así está muy bien Ritmo 94 que se compone por 92 de aceleración y 95 de sprint Está muy bien, es un jugador muy rápido Que se desmarca pues eso, muy rápido O sea, aunque tenga menos aceleración que sprint Se nota muy rápido a la hora de acelerar Tiros de 83, bueno en posición de ataque 83, o sea tiros tiene 88 Luego definición 91 está muy bien Fuerza de tiro 86 está bien Y tiros largos de 88 que tiene muy buen tiro lejano también Metí varios goles desde fuera del área con este jugador Boleas de 73 y penales de 78 que metió un gol de penal con este jugador Pases, tiene 85 de pases que se compone por visión de 88 Está bien Centros de 86 también está muy bien Yo centré varias veces Hasta una le puso pase de gol a Ben Yer Pero pues no la metió Luego precisión de tiro libre de 82 está decente Pase corto 85 está bien Y pase largo 79 pues está decente Y luego efecto 81 que sinceramente creo que tira mejor a potencia que a calidad Este jugador aunque de hecho metió un gol de calidad con este jugador Pero pues fue en verde y a lo mejor influyó en algo Aunque también me gustó mucho ese gol Regate de 88 que se compone por agilidad 92 es un jugador muy ágil Balance 83 que sinceramente yo creo que parece un poco más Yo le pondría un 87, 88 Reacciones de 86 Luego control de balón 86 está muy bien Regates 90, bueno 89 que está bien Y con postura 82 que le faltaría un poco Cabeceo no tiene, o sea no tiene cabeceo Luego un físico de 73 que se compone por salto 89 Es un jugador que salta mucho Pero pues no tiene cabeceo Luego energía 90 que está muy bien para cualquier posición de la cancha O sea es una muy buena energía para durar todo el partido Y luego fuerzas 66 que como digo parece que tiene un poco más de balance Y creo que aguanta más la pelota Y ya por terminar agresividad del 65 Que pues está decente no sé Pero bueno merece la pena o no este jugador En este momento vamos a ver los extremos derechos y MDs de la Liga Santander Otra cosa antes de verlos Bueno es que no para la gente que se debe preguntar O que vea mis videos desde ya hace rato Yo pongo screenshots en cuando digo En este momento vamos a ver los jugadores de esta posición Bueno del jugador Pero pues está fallando la computadora Como que no puedo hacer screenshots Y cuando arregle eso pues ya voy a poner Pero por el momento tengo que ver aquí mismo en conceptuales MD pues Marcelo O sea bueno Marcelo no creo que merezca la pena en esta posición Luego está Portu Que sinceramente tiene buenas stats de ritmo Y luego de tiro pero pues no tiene centros Le falta balance Le falta agilidad también O sea tiene cosas que no están tan bien Si tuviera otro if a lo mejor estaría bien Pero bueno MDs no hay a mi parecer Porque Marcelo no creo que O sea no los aproveches Porque para mí Marcelo es el mejor lateral de la Liga Santander Luego extremos derechos Ya hay muy buenos Hasta mejores que Promes ¿Por qué? Porque obviamente Messi es mejor que Promes Pero pues también es mucho más caro Para la mejor El mejor extremo de derecho Obviamente pues es Messi Pero pues es muy caro Luego también Griezmann Que salió también Foodbeard Y que también está bastante caro Después está Bale Que sería el contendiente directo De este jugador Que es Promes Para mí ¿Es mejor Bale? Sinceramente no Y no lo digo Por sus stats O porque me haya dicho tal persona Yo mismo lo probé Y en este tipo O sea en este FIFA ya O en estas alturas del FIFA No me gusta Vale 100 mil monedas Y o sea si lo comparamos Tiene un punto más de ritmo Están igual en tiro Luego un pase Le gana Promes En regate Gana Promes también Y se nota mucho más O sea parece que Bale tiene 75 de regate ¿Por qué? Porque tiene 82 de agilidad Que hasta parece menos Y balance de 65 Que está O sea aunque sea muy alto Mide un 85 Y con esos dos stats Se nota un jugador muy tosco Luego dices Bueno pues que tiene buena fuerza Y la ayuda ¿no? O sea tiene 80 Pero luego también tiene otra cosa mala Que es la energía de 75 Y no me termina de gustar Aparte se cierra la zurda Entonces para mí Promes es mejor Sí ¿Merece la pena? Pues como digo Sí merece la pena este Promes En la Liga Santander O en un híbrido Con Depay Con Ben Yedder Así como lo hice yo Aquí con Ben Yedder Poniendo lo de contención Que bueno metió un gol Metió gol de tiro lejano Y mira tiene 70 de tiro lejano Pero bueno Lo puedes meter con Ben Yedder Tienes buenas opciones Con este Con este Promes Entonces para mí Sí merece la pena Y va muy bien De tanto como extremo Como si lo quieres usar de MSO O hasta delantero Creo que puede ir muy bien A diferencia de Martel Que Martel tiene 3 De pierna mala Y hasta este jugador Tiene más definición Y todo eso Pero bueno Dejándome de enrollar Sí merece la pena Bueno ya estamos ahora En la Bueno vamos a hablar De Meunier Que ya lo probé Y de hecho me gustó Igual o hasta más Que Promes Así que Me va a hacer una review Que bastante Bueno al contrario Que la pasada Que en la pasada No me gustó ninguno De los dos O no es que no me gustaran Sino que hay mejores jugadores En esa posición Y además Sané Sí me gustó Pero pues es mejor En la banda Izquierda Y estos dos Sí que me están gustando Y pues empezaremos Hablando De ahora De Meunier Que en 5 partidos Metió 2 goles Nada mal Para un MSD Tiene elevado Elevado 1.91 Es un jugador muy alto Para empezar O sea bueno Cuesta 2.65K Bueno 2.65 No sé por qué dije 2.65 Es derecho 4 de pierna mala Que está muy bien Y 3 de skills Que si tuviera la cuarta Estuviera muy bien Pero no está nada mal Ritmo 83 Que se compone por aceleración 78 Y sprint 86 Que se nota A la hora de correr Porque en carreras pequeñas O cuando empieza a correr O sea cuando hace la arrancada Como que le cuesta un poco Pero luego ya empieza a correr más No digo que parezca Que tenga 70 de aceleración Pero tampoco tiene Pues el 83 86 de aceleración Obviamente En tiros Buena posición de ataque De hecho Se coloca muy bien Para la hora que Si le quieres dar un pase Para que le pegue Buena definición de 84 De fuerza de tiro 85 También está muy bien Tiro lejano 86 Que metió un golazo El tiro lejano Y además Estuve cerca de meter varios Luego voleas 87 Que también está bien Y penales 71 Pases Vicente 78 A lo mejor le faltaría un poco Bueno Centros de 91 Porque pues este jugador Era bueno Lo cambié en de lateral Derecho a MSD Y por eso tiene buenos centros Precisión de tiro libre 61 Que le falta Pase corto 90 Está muy bien Y pase largo Que tiene De 81 Que también está Pues decente Y yo con motor Le subo puntos Para que tenga Todavía mejor pase largo Y de hecho se nota Que este jugador Tiene muy buen pase corto Y hasta pase largo Efecto 81 Que vi un rasgo Que decía Que tiene buen tiro Bueno o sea que Experto en tirar Con la parte exterior Del pie Creo que eso es Tiro colocado Pero no es lo mismo Al 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 trade O a la Si o sea Esa cosa de Del tiro colocado O sea Cuando un jugador Se nota que tiene Mejor tiro colocado Pero Tira bien O sea Dejándolo así Porque No es lo mismo Tiro colocado Que lo que dije Pero Tira bien Colocado aún así Aunque no se nota Que lo tenga Tan tan Como el rasgo De tiro calidad Me acabo de hacer Un lío Pero bueno O sea Tira mejor a potencia Tira bien a calidad Pero tira mejor a potencia Así lo dejamos Regate de 82 Que se compone por agilidad 68 y balance 53 Aunque tenga Poco agilidad Y poco balance Aguanta muy bien la pelota Porque ahorita vamos a hablar De su fuerza Regate de 87 Que está muy bien Control de balón 89 Que le ayuda a parecer Menos tosco Regate de 82 Que pues bueno Y compositor 85 Que está bien Luego en defensa 85 Tiene muy buenas estadísticas Como intercepción En los 82 Marcaje 83 Cabeza de 81 Que sinceramente parece más Porque metió un gol de cabeza Con este jugador Entradas 89 Y barridas 87 En defensa no hay ningún problema Con este jugador Luego en físico No tiene mucho salto Pero pues mide en los 91 Así que no necesita Tanto salto Energía de 97 Que está muy bien Dura todo el juego Fuerza de 90 Que por esto mismo Y por su altura Aguanta muy bien la pelota Aguanta Y parece que tiene más balance Gracias a esto Y además que yo le subo Balance con motor Que creo que es lo mejor Que le puedes poner A este jugador Y A ver si A 77 Que está bien Ahora ¿Merece la pena O no este jugador? Sinceramente Para mí Sí merece la pena Porque en este momento Lo compré en 265 Vamos a ver si vale menos No sé Bueno Sí De hecho Siempre es lo mismo Pero bueno Siempre me pasa eso Vale unas 250 Mira allá abajo Y sí merece la pena ¿Por qué? Porque MS Para empezar MS Voy a ver Aquí mismo MS de la League One Está solo en Dombele SBC Está Bueno Está Aguar En Dombele Y luego está Rabiot SBC O sea Si quieres darle química A Neymar Y a este Mbappé Por ejemplo En mi formación De la 433 Con los SDD Y SDI Tienes que poner a Rabiot Y luego en la izquierda Neymar obviamente Y Mbappé a la derecha Pero lo que pasa Es que Rabiot Es intransferible Y a lo mejor Mucha gente Duda en hacerlo Que ¿Cuál es el O sea Lo bueno de este Munier? Que obviamente Es transferible Y que además Le gana En todo Menos en regate A este jugador Este Rabiot Lo bueno obviamente Es que Mide un poquito más De hecho Y tiene más agilidad Y balance Si Pero Hay que contar Que obviamente Munier es transferible Y además Le gana En tiro En pase En ritmo En defensa Y en físico O sea Básicamente le gana En todo Menos en regate Por eso digo Que merece la pena Porque si A lo mejor Aguar tiene Muchos mejores estadísticas Que este jugador Además que Bueno Son jugadores diferentes Porque Aguar mide En los 75 O a lo mejor También Este En Dombele También puede ir muy bien Pero ese era Era un SBC Bueno Vamos a compararlo Con Aguar Si Pero el link Verde Solo se lo da A este Mbappé No se lo da A Neymar Por eso Este Munier Es un jugador muy bueno Que lo puedes poner DMC Como digo Aquí En el centro Luego pones aquí Por donde está Sané Pones a Neymar Aquí Mbappé Y luego aquí No sé Un delantero No sé Un Depay O lo que sea O puedes hacer Tienes muchas Alternativas Con este jugador Aparte que es belga No sé Lo puedes meter con Hazard Nainggolan Witzel Hay bastantes Alternativas Como digo Y para mi Si merece la pena Sin nada más que decir Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo con tus amigos Estamos a tope con las reviews Ya saben Mañana pongo Bueno Hoy Porque se va a subir Al día siguiente Ahorita estoy grabando el martes Pero se sube el miércoles Pondré una Una encuesta Para ver que jugadores Quieren ver A ver que SBC top sale Lo más seguro Es que haga review De este Perisic A no ser Que salga otro mejor O no sé Lo más seguro Es que lo haga Porque mi amigo Solo va a hacer Entonces lo voy a probar Y ya diré Si merece la pena Ahora sí Sin nada más que decir Esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil